Nueva semana, nuevo, grindeito, como siempre, dejadle un buen like a este vídeo, que estoy viendo que os está gustando mucho esta serie que estamos grabando justamente aquí en el canal de Youtube, un crafteo y un grindeo que como he dicho os está gustando mucho pero antes de todo, como siempre, lo tenéis de hecho en los comentarios de este vídeo, esto que voy a poner por pantalla Unete a mi canal de Telegram de traidos gratuitos, lo tienes en el comentario fijado de este vídeo, en la descripción de este propio vídeo Bueno, pues justamente con este apartado del vídeo de esta semana han sacado picks de más 86, vale, lo pongo por aquí por pantalla para que lo podáis ver pero han sacado picks de más 86 y picks de más 81, lo que esto, la verdad, interesa un montón También te digo, para los que estéis entrando en este vídeo diréis, oye, otra vez las pido 81, otra vez 9 jugadores comunes y 3, o sea, y 2 únicos No, 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 son más baratas, te han quitado 3 jugadores ahora, no lo veis como tal Dame un segundito que os quite la cámara y lo podéis ver por aquí justamente Pero han quitado lo que son, mira, aquí lo tenéis, vale, son 3 únicos y 8 jugadores De los cuales son 5 comunes y 3 únicos Bueno, ahora mete más únicos, pero también te apaño un poco también el temario, no es decir, oye, no tengo que gastar 3 más Por lo que sale más económica, son de 1 a 4 opciones a escoger, vale, por aquí os lo pongo De 1 a 4 opciones a escoger Y bueno, hay chances de que toquen cartas No sé, yo creo que las pido 81 es cierto que yo he comentado que las pido 82 suelen darme muchas medias Y no tantas cartas del evento, y las pido 81 suelen dar más cartas del evento que medias Pero esto lo vamos a comprobar ahora con el grindito que vamos a sacar por aquí Y también, pues bueno, pique 86, que si os van tocando por ahí cositas mientras tanto Que por cierto, tenemos los 5 más 85 de repetición cada día Esto te puede servir perfectamente para, oye, me hago el 5 más 85 y con lo repetido lo meto en la elección de 86 ¿Es meter demasiado? Pues sí, porque te piden una planta entera de 85 Que a lo mejor la puedes gastar incluso gastando menos en un 5 más 85 Pero bueno, si ves que te queda un poquito tieso y que no tienes mucha cosa Pues podría utilizar la elección de 86, que de hecho vamos a probar una para ver que tan rentable sale Y bueno, como cada semana también os comento un poco el tema de que, bueno, ahora, ahora, ahora como tal Pues no tenemos lo de los partidos diarios Por lo que hay menos sobres con opciones a tener en cuenta Pero sí que es cierto que, bueno, salió una copa hace relativamente nada Que de aquí podéis sacar también un par de sobres jugando y tenéis muchas medias que podéis conseguir Y también aquí, este Cristian Romero, el Kuti Romero También hay un par de sobres que podéis conseguir, aunque quiera o no Pues mira, te haces el objetivo tranquilamente y empiezas con el farmeo Tenéis un 2 más 81, otro 2 más 81, un 5 más 75 y un 2, 82 Son prácticamente 11 jugadores también que podéis conseguir a raíz de esto Y si no tienen nada, para partir de cero es algo que está muy, pero que muy, pero que muy bien Así que bueno, vámonos a la web app y vamos con este propio vídeo Bueno, estamos justamente por aquí en la web app, ¿vale? Directamente os voy a enseñar el grind de esta semana, cómo lo vamos a plantear y todo De hecho ya os digo, yo para ahorrar tiempo y hacer el vídeo lo menos largo posible Y para que sea más entretenido, os digo De principal, como siempre y como todos los vídeos está algo que siempre menciono Os hacéis las bronces diarias y las platas diarias Y todos los repetidos de plata y bronce que os toquen Después de completar esta mejora de oro diaria La metéis en plata premium y en bronce premium Con ello podréis conseguir más oro comunes y haceros picks de 81 Esta semana son picks de 81 Pero eso sería más o menos el planning principal Si os quedáis sin nada, os recomiendo que os hagáis la carta del Cuti Romero Porque os dan 4 sobres con en total 11 jugadores Y si con suerte en todo eso te toca una media Ya podés seguir avanzando y seguir haciendo más picks con las medias que te vayan dando Si te dan una media de 85, bueno, tienes 7 jugadores más que puedes hacer otra pick Solo te faltaría un jugador que la pick piden 8 Bueno, en este caso te piden, como hemos comentado antes Justamente, bueno, aquí ponemos de 75 a 80 En la otra parte igual, 75 a 80 En este caso aquí metemos los 3 oros únicos Como siempre se está haciendo Aquí está, mira, 3 oros únicos Ignorando posición de menor a mayor Y aquí igual metemos, bueno, en este caso meteríamos 5 oros comunes Ignorando la posición Y con esto se supone que ya tendríamos este apartado más que completado Vamos a hacer tanto un 5 más 85 para que veáis lo que toca Y también una elección de más 86 Ahora, vamos a hacer una elección de más 81 He hecho, haceros todo lo que he comentado Vale, en este caso os dan 11 jugadores Pero para no hacer el vídeo muy largo Y hacerme las mejoras diarias en propio vídeo Voy a hacer directamente abrir un sobre de 11 jugadores Que es exactamente lo mismo Sí que es cierto que en este creo que me dan dos únicos más Vale, pero bueno, para no hacer el vídeo muy largo Vamos a hacer directamente abrir un sobre Que son 11 jugadores Lo voy a utilizar de todas maneras lo mismo Y bueno, podemos ver que tenemos por aquí Que no se les repite en algo Metemos los duplicados Apañamos aquí un poquito de todo Y lo tendríamos Vale, en este caso vamos a quitar esto de aquí Para aprovechar lo máximo posible Serían 3 únicos Y bueno, primera pick Vale, con los 11 jugadores que nos han dado A ver que nos dan Habrá suerte o no Pues venga, vamos a abrirla con escondite Tenemos, mira, una 85 nos acaba de tocar Ya son 7 jugadores más Nos ha tocado una 81 Una 82 Y una 83 Bueno, dentro de lo que cabe Es flojo Pero, bueno, son, como he dicho 7 jugadores más ¿Esto qué haríamos ahora? Pues bueno, aprovechamos esas 85 Abrimos el sobre Este que tenemos por aquí Y bueno, en este caso nos dan una 82 Vale Esto de aquí, mira Ahora tenemos también dos únicos repetidos Y par de comunes ¿Qué hacemos con esto? Pues exactamente el mismo proceso Volvemos a meter todos los repetidos Y completamos con Eh... Esos comunes Por cierto, he metido He metido de más de... Bueno, para hacer vídeos muy largos Ya lo he dicho Deberías de meter dos comunes Vale, pero Para hacerlo muy larguito Vamos a hacer otras pick más Porque yo creo que se me ha bugueado Y no me ha puesto a los demás jugadores Y en este caso Una 83 Que a ver, a unas malas La 83 Como he dicho siempre Todas las medias Que se os repitan Tan fácil y tan sencillo Como meterlo en la elección del TOW La elección del TOW Te dará un jugador más De media alta Que puedes intercambiar También si quieres Si quieres La puedes intercambiar Directamente Por un sobre de intercambios O utilizarla para hacer El 5 más 85 En este caso Pues todo esto por aquí Apañamos con un poco de todo Hay que meter esa 85 también Y espérate Que se nos ha metido aquí Un if por toda la cara Espérate, espérate Que se nos ha metido Una aquí Ojito Espérate que ha venido renovación Bueno, que habían renovado Una suscripción Y la música tiene copyright Pero en Twitch Lo tenemos quitado Por lo que por ahí No salta Bueno, y esto Tal y como he dicho Esto sería bajar un poco más Podría aprovechar Pero para robar tiempo Bueno, meto directamente Todo para adentro Espérate, si Se me ha metido 2.85 Cuando solo me piden una Vale, espérate Vamos a subir un poquito Una 83 más Hombre, si puedo ahorrarme Una 85 Mejor Mirad, ahí está 83 Tenemos un sobre de mezcla Este sobre de mezcla También se aprovecha Se abre Aquí lo más normal Es que no toque nada Porque de normal No toca nada Pero se aprovecha Y se abre Todo para adentro Te digo Estos dos Los podéis meter Directamente Tal y como he comentado Muchas ocasiones Vale Vais aquí Mira Mejora Mejora Plata premium Aquí está Plata premium Metid esto por aquí Completáis entero Ahí está Metiendo plata Lógicamente Hay que meter Todos esos platitas Y quitarlos de oro Y aprovechamos todo Y como he dicho Esto ya por ejemplo Te da directamente También para hacer otro Espérate que se me ha puesto aquí Ahora Se me había puesto un bronce Por lo que parece Y ese bronce También Lo podéis utilizar aquí Vale Mete este bronce Por aquí Aprovechas todo Todo lo que esté Disponible Y tienes un sobre Plata con cuatro jugadores Metiendo todos los bronce Y aparte Tienes un sobre De oro comunes También Si es que todo es Win win Y aprovechar al máximo Y ahora Con los repetidos De más que nos han dado Pues nos podemos hacer Otra pick más Vale Por aquí lo Lo tenemos Ahí está Mira Un poquito de todo Quitamos uno Solo nos falta tres Y en este caso Otra pick más Por ejemplo Nos dan ahora Otro cheat y tres Bueno Todo esto nos sirve también Para hacer o completar La elección del tou En este caso Y bueno A ver Mira Aquí está Sobre de oro común Lo abrimos Que nos das Si nos va a dar todo repetido Que es lo más probable Porque tengo muchos comunes Pero no ha sido el caso Mira Esto por aquí Esto por allí Venga Tenemos para atrás Pick con todos los sobre De oro comunes Y al final Mira Tienes cositas en el club Aprovechas No gastas tanto Y vas aprovechando un poquillo Mira Oye Están tocando muchas medias bajas Bueno Vamos a hacer la elección del tou Vamos a hacer la elección del tou A ver si suena la flauta Y por aquí nos llamo algo Pero es que a ver El problema de las elecciones de Mochintino Es lo que he dicho antes Puede tocar muchas cartas del evento Pero el único problema que tiene Es que es muy difícil No siempre Pero es muy difícil Que toque media Yo En muchas ocasiones lo he dicho Que es muy difícil que toque media Pero Normalmente suelen salir bastantes cartas del evento Bueno Ahí está Venga Nos completamos la elección del tou Tendríamos otro serve más A ver que nos das Bueno A ver Un 86 Que esto claramente Lo vamos a utilizar ahora Para un 5 más 85 ¿Vale? Y aquí tenemos un sobre pequeño electro A ver que nos das Un 82 Bueno Rellena un poquito el club Y Ahí está Bueno A ver Esto ya digo Lo voy a descartar Aprovechadlo Mételo en esto En En mejora Y listo Y a ver Bueno Esto voy a hacerme una pic Ya digo No quiero hacer el vídeo Que me dure 15 minutos Hay que reiniciar la web Hay que reiniciar la web Que se ha quedado Pillada ahí Con el este Venga A ver A ver A ver Rápidamente Y nos hacemos la última pic Y abrimos una elección de más 86 Para que veáis Si merece la pena O no Los 5 más 85 Al final Los repetíos Los meten en intercambio Y los demás Los puedes usar si quieren Algún SBC que te interese A ver ¿Dónde estábamos? Y vamos a terminar Algo Ah vale Esto de aquí ¿No? Vale Esto de aquí Venga Metemos un poquito de todo Vamos a cambiar estos dos Por aquí Perfecto Y otra pic más Vale Y ahora A ver si sumo Aunque sea un poco la media Es que mira La verdad que nos toca mucha cosa Las pic de 81 están bastante enfeadas Bueno Para que saquéis conclusiones Vale Yo creo que tengo No sé si tengo muchas 85 también A lo mejor tenemos que meter alguna Alguna 86 Para Para adecuar un poco el temario Pero Bueno 85 85 Voy a meter 9 A ver si Si tengo Espero que sí O sea 85 No es que tenga muchas Muchas Pero si puedo apañar un poco Pues mira Para que veáis si merece la pena Realmente o no Que bueno Esto también depende de cada cuenta Hay alguno que tiene mucha suerte Otro que no le toca nada Pero Por si alguien quiere Ver que sale Pues aquí tendréis La conclusión Pues mira Nos da para una ¿Vale? Vamos a ver Merece la pena o no Super Porque tengo media Y puedo aprovechar También te digo Están metiendo casi Pues no sé 9 jugadores Que son casi 70 y pico O 50 y pico jugadores En intercambio Bueno Merecerá la pena Primera 87 Segunda 88 Y tercera 88 Tocan media alta Tocar Tocan Pero Están metiendo Muchos jugadores Que también pueden Meter en intercambio Al final Por una o por otra Te dan un sobre de 27 Que puede abrir Hacer más picks Pero no sé yo Si es tan rentable Mira Sobre de 27 Mira Ojo Si tienes la misma suerte Que yo Que te toca otra 88 Pues no está mal Pero claramente No creo que sea el caso Yo creo que ya he dicho He tenido mucha suerte Que me toque esto Para que no me sale rentable Porque mete más jugadores De lo que tal Pero bueno A ver Voy a meter aquí Otro oro único Para apañar una pick Del tirón Voy a meter esto En intercambio Y así me hago Un par de picks Rapidita Venga Esto por aquí Esto por allí Y con esto ya terminamos El vídeo Pero es muy fácil Es seguir siempre El mismo proceso Solo que esta semana Como cambia el tema Que han metido Diferentes cosas Y tal Pues puede ser Que sea un poquito Más distinto Pero lo más normal Es que tengamos Casi todo Prácticamente igual Bueno Me ha sobrado Un solamente Un común Pues igual Mira Nos toca una 84 Que podíamos aprovecharla Para hacer esa Ese 5,85 Y Una 85 Bueno No es que toque muchas cosas Precisamente No es que toque muchas cosas Pero bueno Tal y como he comentado Es seguir el mismo proceso Siempre Y ya está ¿Vale? Te hacen las bronzas Y platas diarias Completas las mejoras De oro diarias Tienes 44 horas comunes Como he dicho Harta el cuti romero Si no lo tienes Porque te dan Un par de sobrecitos Que te pueden venir Muy bien para seguir Después de eso Te haces pick de 82 Las medias altas Que te vayan tocando Las metes en intercambio Abre los sobres Te hace más pick Y poquito a poco Vas a poder ir haciendo Más cosas así De una manera muy fácil Y muy sencillita Así que nada Dejar vuestro like Suscribirse al canal Activa la campanita Para que notifiquen Todos los vídeos Que vamos subiendo Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos Chao, chao